En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero que en este día contemple mi universo más allá de todo y que a través de mi universo puedan encontrar la verdad. Esa verdad que viene de Dios y que los elevará. La verdad de la transparencia y de la sabiduría. Una verdad divina que los unirá, que los fortalecerá como conciencias y como grupo. Vengo desde un lugar muy lejano del universo para traerles y depositarles mi paz no sólo como almas sino también como conciencia planetaria como raza y como civilización porque es un momento culminante el cual enfrentan en este tiempo y en este ciclo en donde deben colocar por encima de todo mi amor consolador y misericordioso así como yo se los enseñé a los apóstoles en el pasado hoy se los enseño a ustedes compañeros míos deben seguir siendo mis pacificadores mis portadores de la paz mis servidores del bien y de la luz que escuchan la palabra de lo alto y que la hacen resonar dentro de sí para que mis impulsos divinos los transformen los eleve y los conduzca hacia el propósito de Dios sé que es un momento para todos de superación y de pruebas de extrema confianza y de una infinita fortaleza que es alcanzada a través de la oración del corazón oración que siempre los conducirá hacia mi portal para que a través de mi universo encuentre mi sabiduría mi entendimiento y mi paz atributos que vengo a depositar a un mundo que está enfermo y herido que ha perdido el sentido de la vida espiritual completamente por eso en esta era en este ciclo en este tiempo yo vengo a su encuentro y al encuentro de sus hermanos para recordarles el compromiso conmigo para hacerles ver la realidad una realidad que surge del corazón de Dios como una fuente infinita y que permea todos los espacios todos los universos todas las galaxias y todas las estrellas ustedes son parte de un macrocosmos no pueden quedarse solamente en lo que es superficial y material o en lo que es mental o intelectual deben traspasar los umbrales de la conciencia para poder alcanzar la luz crística la que impulsa a todos los espíritus al momento del gran despertar no solo bajo el don del amor y de la sabiduría sino también a través del don de la humildad y de la resignación eso permitirá equilibrar al mundo y todos los errores cometidos por todos los pueblos y todas las naciones que una y otra vez se apartan del propósito de Dios estableciendo principios y modos de vida que no son evolutivos y tampoco transparentes que no traen salud espiritual ni mental por eso Dios se encontrará en espacios como este en donde su propia vida se manifiesta a través de los reinos y de las criaturas a través de los elementos de todo lo que Él creó y pensó con detenimiento por amor a ustedes para que pudieran vivir y reconocer la felicidad de Dios de tener criaturas en este planeta y en otros que lo amen que lo reconozcan que lo veneren y que lo acepten como su Padre Celestial por eso hoy vengo desde un horizonte infinito llamado Universo de la Conciencia de Dios en donde todas sus fuentes de luz y sus fuentes cósmicas están presentes para interrelacionarse con este Universo material y también con el Universo mental en donde los ángeles están presentes y también participan de este propósito divino desde eones de tiempo desde un tiempo aún no conocido ni identificado por el ser humano de superficie lo que yo les traigo desde el Universo es algo más que abstracto es algo más que inmaterial es algo más que espiritual por medio de mi corazón les traigo aquel principio que originó la vida y la existencia que trajo para todos el sentido y el porqué de estar viviendo aquí y de estar aprendiendo aquí junto a sus hermanos de camino y a la humanidad para encontrar ese sentido y ese camino Dios se espeja y se refleja una y otra vez en la creación por medio de la naturaleza de los océanos de las montañas de cada reino menor que aporta para la tierra un principio espiritual y un principio de elevación que hasta ahora la humanidad no ha conocido y que recién en este tiempo está despertando para conocer esa sabiduría que se exprese y se guarde en los reinos de la naturaleza por eso Dios envía a sus mensajeros a los sagrados corazones a peregrinar por el mundo para que todas las razas y todos los pueblos puedan despertar y reconocer a Dios en todo lo creado y puedan estar en comunión con Él sin agredirlo ni lastimarlo sin ofenderlo ni maltratarlo a través de los reinos de la naturaleza Dios manifiesta sus atributos también en los reinos menores Dios espeja su voluntad también a través de los reinos menores que traen en su esencia grupal el universo de Dios que es el universo del amor y de la sabiduría que permite mantener un contacto interior con la fuente y con todos sus dones con esto quiero decirles compañeros que su visión intelectual y espiritual debe ir más allá de las apariencias de los aspectos humanos o de las resistencias deben aplicar en sus vidas la ley del amor que yo les enseñé por medio de mi sacrificio no sólo en la vida pública sino también en la cruz y de cada gota de sangre derramada por la liberación y la redención del mundo y de sus criaturas ahora es el tiempo de que todo el mal se revierta y sea transmutado en luz en la poderosa luz que viene del universo espiritual y cósmico para que las conciencias de la tierra los seres humanos tengan una piadosa oportunidad de despertar y de volver a encontrar el sentido de estar aquí más allá de lo material o de lo intelectual hoy los coloco ante una de las voluntades de Dios aún no revelada al mundo pero que hoy se hace presente a través del Hijo el Hijo amado por el Padre por el Padre que ama a todos sus hijos coloquen en su corazón este mensaje e intenten de descubrir su sentido y su esencia para que más allá de todo puedan percibir la realidad de todo lo que les quiero decir en este momento después de todas las oraciones que hoy son ofrecidas amorosamente por ustedes haciendo expandir el amor crístico de mi corazón por las almas y el planeta me aproximo de ustedes para ser los portadores de mi paz y de mi amor para que me sientan cerca y para que escuchen mi corazón hoy les dejo mi bendición y mi paz mi renovación y mi confianza a fin de que todo esto pueda tocar a las almas del mundo y sus esencias les doy mi paz y bajo mi luz los bendigo universalmente en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén